Más o menos me escuchan. Sí, sí, sí. ¿Me escucháis más o menos? No le decimos nosotros, Ibai. Xelao y Miso. Estáis, si queréis, oficialmente invitados a la velada del año 4, por cierto. Os invitan a la velada. ¡Olé! Muy buena, muy bien. Si hago velada, porque en esta casi fallezco, y si queda algo de mi cuerpo que está a punto de morir, haré la velada del año 4 y estáis los dos invitados. Ya veremos si es Xelao contra Miso o Virut contra Xelao y Miso contra otro rival. Ya veremos. Pero si queréis y estáis dispuestos, que sepáis que estáis invitados los dos a la velada del año 4, porque esto me ha dejado jodido. Me ha dejado jodido. Y si yo me muero, lo haces tú, Reven. Es en mi canal, papi. Por favor, no te pasa nada. A ver qué nos cuentan. A ver qué nos cuentan. Vamos a hablar con ellos. Jaime, te escuchamos. Pues nada, no sé si tú también quieres decir algo, Miso, de lo que ha pasado. Por lo mejor hay gente que no lo sabe. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós!